El alcalde de Irún, José Antonio Santano, recorrerá los diferentes barrios de la ciudad con el objetivo de escuchar directamente a los ciudadanos sobre los problemas que tienen más cerca. El programa se denomina El Alcalde en los Barrios y surge dando respuesta al decálogo realizado por el alcalde nada más comenzar el mandato. El alcalde va a recorrer todos los barrios de la ciudad de forma periódica con el objetivo de escuchar directamente a los ciudadanos las problemáticas que puedan tener en cada uno de los lugares. Se trata de impulsar la participación ciudadana y la transparencia. Para ello, además de la presencia del alcalde, se colocarán unos buzones en los que se podrán plasmar por escrito las opiniones y sugerencias y además abrirá un nuevo espacio en la web municipal. Va a escuchar en presencial, va a escuchar también con este sistema de recogida a través de estos folletos en los buzones y vamos también a escuchar a través de internet. A partir de ahí hacemos el análisis, ese análisis lo comunicamos para que se sepa qué es lo que el barrio nos está pidiendo y a partir de ahí nosotros analizaremos qué iniciativas podemos trasladar a programas de gobierno y demás. La primera reunión será el 1 de diciembre a las 7 y media en el Instituto Dumboa de la Rendi.